El primer programa fue un rotundo éxito, como dijo Ramón Rosado, fue un honrón que la boda la cayó en China. Espero que continúen llamándome y haciendo su pregunta. Muchos se preguntan, ¿por qué escogí Buscando Estrellas como el nombre del programa? Bueno, hoy voy a contestar esa pregunta. Ante todo, la misión principal de mi vida ha sido educar. Y como educador, este programa es de carácter cultural y educativo también. Yo enseño astronomía en una universidad local aquí en Orlando. Si usted, amigo, que me escucha, observa el cielo lejos de las luces de la ciudad, observará miles de estrellas en el firmamento celestial. Unas son más brillantes que las otras. Lo mismo ocurre aquí en la Tierra. Algunas estrellas se ven más apagadas, otras se ven más brillantes. Tenemos estrellas también en la Tierra, como las estrellas de Hollywood, las estrellas del cine mexicano, las estrellas de muchas canciones, cantantes, orquestas, etcétera, etcétera. Una de ellas está casi apagada y otra está casi por desaparecer. Por lo tanto, yo voy a buscar estrellas dentro del marco musical, tanto en el área local como en el exterior. Algunas de estas estrellas están vivas, otras estrellas están muertas. Por ejemplo, en el caso del Tiple, soy de opinión que esta estrella oricua está casi apagada. Por lo tanto, quiero volver de nuevo para que los que no pudieron oír el programa pasado, escuchen el Tiple puertorriqueño con el Condor Pasa del compositor Daniel Alomias Robles, interpretado por el conjunto de Tiples de Puerto Rico. Escuchemos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.